La cancha conocida como Bajo el Puente, ubicada en San Jacinto Amilpas, fue la sede del sexto torneo consecutivo del Día de la Libertad de Expresión. Dicha justa reunió a periodistas y fotorreporteros de todos los medios de comunicación que se ubican en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Dicha convivencia fue organizada por la Unión de Periodistas de la Información Deportiva del Estado de Oaxaca, que preside Víctor Hugo Villanueva y que año con año busca congregar a los profesionales de la prensa con el único fin de convivir y celebrar en su día. En el primer partido, los cruñistas de la Información Deportiva fueron derrotados por el equipo de comunicación social del municipio de Oaxaca de Juárez. Mientras tanto, en el segundo partido, el combinado policíaco sin formación general se despachó a televisivos y radiales. Las féminas saltaron a la cancha para que el conjunto conocido como Las Divas enfrentara a Report Click, que finalmente ganaría por tres goles a uno. La final fue disputada y ganada por el municipio de Oaxaca de Juárez al anotarle cinco goles por cero. Finalmente, hubo un convivio para celebrar el día. Para MBM Deportes, Jair Toledo.